Ah, ¿la alargamos alguna vez? Sí, sí. Ah, no, no, sin explicaciones. La versión de Guillermo Guido. La versión de Guillermo Guido de este tema que se llama Gavilar y Paloma. Ahí va. De las palmas. Ahí va. No dejabas de mirar que estabas sola Completamente bella, sensual Algo me arrastró hacia mí como una mola Y tú y te dije volar, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre el copal bar Haciéndome humilde ser mi amor Por ti Amiga, hay que ver cómo es el amor Que huele y que lo toma Gavilar o Paloma Pobre tonto, ingenuo y charrata Que fui a Paloma por querer ser Gavilar Amiga, hay que ver cómo es el amor Que huele y que lo toma Gavilar o Paloma Yo bajé la pena y llenar de su vestido Y tú no me dejaste de hablar Simplemente suspirabas Te necesito Abrázame más, nueve, más Al mirarte me sentí desengañado Tan solo me dio frío, no calor Tan solo me dio frío, no calor Y también me deshunde entre mis brazos Y que está de fiesta, por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que huele y que lo toma Que huele y que lo toma Gavilar o Paloma Pobre tonto, ingenuo y charrata Que fui a Paloma por querer ser Gavilar Amiga, hay que ver cómo es el amor Que huele y que lo toma Que huele y que lo toma Gavilar o Paloma Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos A todos los campos A todos los campos Gracias, porque ya me acompañó en el show anterior Cantando en italiano Me imprescindí A ver, pará, que quiero ver este Voy a agarrar la hoja de ruto Acá va a estar complicada, viste Tenemos unos cuentos de los españoles románticos Y nos vamos con un champa Y déjame, van a acompañar Porque también tiene un coro No, no me acompañan Porque todavía estoy quedando autónico He visto un de los árboles Un perro que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se moderna de mi mente y esto El sol se ha levantado de baño Y el mar te está mirando desde el sol De mí, de repente, lo he visto Que es tan distante como tú De mí, de repente, lo he visto Que es tan distante como tú Corazón, que me acepto a mi corazón Corazón, luna, llena, unión, unión y amor La vida siempre así, yo aquí Por tu lado, ahí yo por ti Corazón, luna, llena, unión y amor Otra vez Corazón, que se entra a mi corazón Corazón, que me acepto a mi corazón Corazón, luna, llena, unión y amor La vida siempre así, yo aquí Tu por tu lado, ahí yo por ti Corazón, luna, llena, unión y amor Corazón, que me acepto a mi corazón Corazón, tu magenta y unción de amor La vida siempre ha sido fin No por tu lado y no por ti Corazón para mi amor Corazón, vengas dentro a ti Corazón, vengas dentro a ti Corazón, vengas dentro a ti Corazón, broma, llena, canción de amor Corazón, vengas dentro a ti Muchas gracias por acompañarnos Se está haciendo tarde, ya se quieren ir Mirá que falta mucho, pregunto, ¿no? Porque si no, pegamos un corte Violeto, ¿sabemos 20 temas De los que quedan? Este, tenemos toda la noche Dicen acá Este porque me gusta a mí Y es de José Luis Perales Pavada de Perales Pero tiene su ritmo Me gusta porque tiene su ritmo Paz No te vayas nunca Que te lo verás Si Seré una guerra En el pasado Seré una guerra Que se fue Que el silencio de la guerra No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una noche sin estrellas Seré un camino entre ti Y seré un paradigma Y seré un paradigma Si te vas Gracias a mí Si te vas No te vayas nunca No te vayas nunca Algo que no te vayas nunca 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 ¡Gracias! No te vayas nunca, me quiero seguir Seré un camino equivocado Seré un recuerdo emocionado Entre los brazos de la duda si te vas Si te vas, pondré una flor en un perdón por mí Si me duele con tus recuerdos de encontrar Alguna pico a quien habla de ti Si te vas, si te ha pedido otro Recuerda que si te vas a escuchar una canción de amor Entenderás lo que es en ti Por mí Por mí Por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!